Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo camino de posibilidades que consiste en darle el alma demoníaca candente a Ed el herrero. Primero todo, ¿dónde se consigue el alma? Pues derrotando a este demonio que estáis viendo ahora, el acechador Igneo. Como bien sabéis, una vez que derrotamos a cualquier demonio, tocamos la archipiedra correspondiente y nos dan el alma también correspondiente. En este caso, el alma demoníaca candente que es la que nos pertoca. Bueno, ahora veréis, después de mi explosión de júbilo, que me voy a la archipiedra y me darán el alma. Vale, aquí la tenéis, alma demoníaca candente. Siguiente paso, pues simplemente hay que buscar a Ed el herrero. Si no os acordáis dónde está, es muy fácil. En teoría, bueno, hay dos caminos. Uno, por uno tenéis que haber pasado sí o sí para llegar a la fecha de Orignio, o sea que no tiene pérdida, pero seguramente ya habréis activado el atajo. Para llegar a Ed el herrero. Tenemos que irnos al principio de la zona, en las instalaciones de forjado, lo primero que vemos cuando llegamos al túnel colmillo de piedra y como vemos, yo en este caso tenía activado el atajo, pues me vengo aquí y me ahorro todo el camino. Si no, pues básicamente tenéis que volver a seguir el camino hasta llegar a Ed el herrero. Si tenéis cualquier duda podéis seguir el gameplay que subí en su momento. Cuando lleguemos a Ed no nos va a pedir el alma de por sí. Tenemos que hablar un rato con él. Y si os fijáis, llega un momento de esta conversación que me repite todo el rato el mismo mensaje. Todo el rato, todo el rato. Entonces yo lo que hice, a mí me funcionó, no sé si será siempre así o fue simple o casualidad, que cuando ya me he repitido tres veces el mismo mensaje, me fui un momento a mi menú, a mi inventario, seleccioné el alma demoníaca candente, no hice nada, pero luego cuando volví a hablar es cuando ya me la pidió. Os estáis fijando ahora mismo, me está repitiendo todo el rato esta misma frase. Pues nada, me voy a mi inventario, tengo el alma demoníaca candente aquí, la selecciono solo, ni la uso ni nada obviamente, y aquí, ¿lo veis? Me pone, si es esa, un alma demoníaca candente. Y bueno, lo siguiente pues será ya una vez que se lo demos, le damos que sí, y será conseguir el trofeo. Gracias a esto, aparte de conseguir el trofeo, el herrero nos va a poder fabricar armas o mejorar armas con almas demoníacas, o sea que es bastante interesante. Pero bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.